Hola a todos los que están viendo el canal dragón de mar bss aquí andamos arriba de un cerro un poco antes de la llegada del huracán acá hay alas, por acá están las sierras, las cacachilas están envueltas en nubes aquí está el cerro atravesado, el cerro san juan el cerro largo al fondo aquí estoy con unas piedras pronto va a llover vamos a seguir por acá venía algo de de especial andar así en los cerros cuando hay lluvia y más cuando viene un huracán o una tormenta porque a pesar de que puede ser peligroso pues hay una conexión más profunda y y salvaje ahorita pues como verán ahí está el mogote como verán pues está solo ahorita vamos a a mostrar unas vistas acá bien padres ya se sienten unos vientos ya del del huracán les voy a agradecer si se suscriben al canal voy a tratar de subir videos más seguido video de naturaleza agarren rocas vamos a ver ahí están las las cacachilas podemos ver que vamos un poco para acá cerro el puerto cerro la ciénaga vendría siendo estos dos el picacho del cerro el puerto está envuelto en nubes 1270 metros de altura aquí ya se escucha el viento entre los árboles está soplando ya vamos a avanzar un poco más vamos a vamos a ver unas piedras aquí ya se escucha aquí ya más más fuerte los vientos vamos a sacar la ladera increíble el paisaje un poco más aumentando el viento aumentando el viento aumentando el viento ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? Es increíble este paisaje Ya llena la lluvia ¡Vean! ¡No llenda! ¡Vean! 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 ¡Vean!